Colombia chiquita, sí señor, Peñón de los Baños, hoy agradeciendo la invitación de los 15 de Cuernavaca que en esta noche ya se encuentran disfrutando, sí señor, no querían lona los jóvenes, decían que no iban a llover que no iba a llover, pero bueno, al fin y al cabo se decidieron por contratar la lona y qué bueno que en esta noche van a tener pues un evento, sí señor, con más probabilidades de que se lleve a cabo con más probabilidades de que se pueda realizar en esta noche vamos a, en esta ocasión, vamos a arrancarnos con el primero de los grandes éxitos de la música del gigante de los soninos en México, Sonino Cóndor hoy, ¿a quién se lo dejamos? Se lo dejamos para toda la banda que hoy en esta ocasión está disfrutando ya al combate y ritmo del gigante de los soninos en México, Sonino Cóndor se lo voy a dedicar para toda la banda 15 de Cuernavaca, hoy en esta noche se la voy a dedicar cómo no, para toda la gente que hoy está presente en esta ocasión vámonos Ricky, esta noche el gigante de los soninos en México y damos la más cordial bienvenida a Juanito Alimaña, hoy y toda la comitiva que viene directamente desde el barrio de Toluquita la Bella ¿de dónde? Tacubita la Bella, sí señor, Tacuba, ahora que Toluca Tacubita la Bella, sí señor, y la Colonia Pensil esa noche presente vamos a arrancarnos, dice Asira, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, súbele, súbele, súbele cautiva de la selva ¿Cómo se llama? Esa noche gigante de los soninos en México, hoy, vámonos Ricky cautiva de la selva cautiva de la selva cautiva de la selva cautiva de la selva Se llama Cautiva de la Selva Cautiva de la Selva Cautiva de la Selva A la hermosa Así es que estamos esa noche Iniciando hoy Ese es el gigante de los sonidos en México Sonido Cóndor Damos la más cordial de todas las bienvenidas Esa noche, su nombre Cautiva de la Selva Esa noche, el gigante de los sonidos en México Hoy, saludo especial para toda la banda Que hoy ya se encuentra presente Así es que vamos a darle la más cordial bienvenida A toda la gente que hoy Viene de diferentes lugares Del Distrito Federal Sí señor, diferentes lugares del Estado de México Y a toda la banda que hoy Está presente aquí En el Peñón de los Baños 15 de Cuernavaca, hoy de fiesta Su baile tradicional Esa noche Con la presencia La participación de El gigante de los sonidos en México Así es que Vámonos a bailar Esto va a dejar para toda la banda Que hoy En esta ocasión Se encuentran presente Nos vamos Su nombre Ahí va Ahí va Cautiva de la Selva Se llama Cautiva de la Selva Cautiva de la Selva Dale pareja Dale pareja Aquí iniciamos Bienvenidos Ahí va Alza para el amigo Pachón el Basurto Y el amigo Alejandro de la Pisa La Rumba En las leyes se reforma La de la Selva Izapalapa Los chicos malos Siempre siendo Conor Desde Izapalapa Faron prisioneras Una hermosa muchacha Ya llegó En las montañas Ya llegó la banda Conanquera La banda canalla Siguiendo a Chivas Rayadas Cautiva de la Selva Cautiva de la Selva La hermosa rubia La tomaron prisioneras Vamos Se llama Esa noche Esencialmente Para El bebé Para Quinquín Para Tony El tío Para Algarrano Para Chileno Carlos Que en paz Descanse Para el Solovino Ya llegó El barrio De Ciudad Lago Esa noche Con el gigante Conor Para el S Quique Cautiva de la Selva A la hermosa rubia La tomaron Prisioneras Se llama La cautiva De la Selva Para la Fuerza Para la Fuerza Ebria 7 y 54 Turno de Certino Para la hermosa rubia La tomaron Prisioneras Asa para Gordo Y el carocho De parte de Pinche Rizos Y su chinita Asa para la familia Villanueva Cautiva de la Selva Cautiva de la Selva Cautiva de la Selva Para sonido Ritmo Cubano Estamos iniciando Hoy Esa noche Gigante Cóndor A su amante A su amante El carocho de la Selva La tomaron Que el gordo Y el marco De la Selva Y el marco La tomaron Cautiva de la Selva Cautiva de la Selva Cautiva de la Selva y su sonora compay que sofocación compay que barbaridad con tanta super... Bueno, más a dos gracias poco a poco se está acabando la lluvia poco a poco estamos en esta noche tratando de que pues ustedes puedan disfrutar ya de un evento maravilloso hoy al estilo inigualable de Gigante de los Sonidos en México Sonido Conor quiero saludar a toda la banda tonallera la banda canalla hoy presente en esta ocasión sí señor, celebrando a los 15 de Cuernavaca y sus señoras esposas a Viola Lupe, Betty, Rosalba Ana, Angélica, Chole Abigail, Mariana, Grisela, Nayeli, Juana Trinidad, Yoya, Reina, Karen y Pilar esa noche con el Gigante de los Sonidos Vámonos el tema se llama El Hijo del Guaguancó Vamos a saludar y dar la más cordial bienvenida a toda la banda esta noche su nombre El Hijo del Guaguancó Vámonos Bienvenidos esta noche Ahí está Oye Estamos iniciando hoy Los 15 de Cuernavaca Oye Oye, ven acá Ah Te voy a inspirar No te vayas, negra Mira, mira, voy Para Ruta 38 Y en Sevilla Sonza, Chabena, Solitario, Chaparro Tengo mi Uno es por amor Otra es por dolor Oye Y es cuando mi coco negro La linda me entra en sabor La banda de Alpura Vallejo La banda de Alpura Vallejo Nadie te dijo Que componía Y sabía cantar Ritmo cubano ¡Ay! Toda la banda de La Leyen se reforma Esa noche con sonido cóndor La Leyen se reforma La banda de Nepandla Esa noche de la esquina del movimiento ¡Ah! ¿Quién te dijo Chicos manos de la paz ¿Quién era yo? De parte del famosísimo Largo El famoso Moï ¿Quién te dijo ¿Quién era yo? Yo soy el hijo Del Guahuancó Del Guahuancó ¡Ahí va! Y en las antillas del mar Caribe Soy un rumor ¡Ya! ¡Súbele! ¡Súbele! ¡Aza para los amigos que vienen desde Ciudad del Carmen, Campeche! ¡Aza para Ernie, Diego y el Mondragón! ¡Colonia Montezuma! ¡Oye! Estamos comenzando hoy Beñando los baños Vamos a bailar para que se nos quite el frío Para que se nos caiga la lluvia ¡Aza para Negro, Ángeles de Colones! Todo el barrio del Carmen Barrio del Carmen de fiesta Ya llegó el Junior de la Salsa Nadie te dijo que era yo Ya llegó el Chaparrito Sexy No tan solo amigos Vamos a bailar todo ahora Desde Valle del Chaco Chaparrito Sexy Yo soy el hijo La esquina del Movimiento Hasta el Estado de México Y te pito Mundo Ruso Chepo Alawis Burbujas Nadie te dijo que era yo Nadie te dijo que era yo Nadie te dijo que era yo Estamos iniciando hoy La noche con Sonido Cóndor Súbale papi La noche con ustedes, Sonido Cóndor Juanito Alimaña Toda la banda que hoy nos acompaña de Tatúa Ya llegó el arriero Ya llegó el arriero de Prados, de Catepec Ahí está va Para Sonido Festival, Puerto Rico Nadie te digo quién era yo Yo soy el hijo del guaguancó Yo soy el hijo del guaguancó Y vengo con flotos a vos Nadie te digo quién era yo Yo soy el hijo del guaguancó Estamos iniciando con mazán de sabor Vámonos, solo cachito Nadie te dijo quién era yo Yo soy el hijo del guaguancó Y en las antillas del mar Caribe Un beso y un rumor ¡Ya! Pasa para Cune y el chicharito para el Duy El gato para Ángel Para Juan y la familia Morales Toda la banda peñonera Se cuentan desde el episodio oriente De parte del sonido cóndor y el chimpote Y el araña Estamos iniciando hoy Esa noche el sonido cóndor Nadie te digo quién era yo Yo soy el hijo del guaguancó Yo soy el hijo del guaguancó Y vengo con flotos a vos Nadie te digo quién era yo Yo soy el hijo del guaguancó ¡Aca! ¡Batán de sabor! ¡Batán de sabor! ¡Batán de sabor! A ver si me escuchas Guillermo, Guillermo a cabina Estamos listos señores, que gusto nos da Una vez más queremos decirles que la verdad Nos da bastante gusto estar de regreso aquí en este lugar Peñón de los Baños hoy, pues un evento realmente maravilloso Dios gracias, si señor gracias al apoyo de Dios Y de todos los vecinos que nos hicieron favor de apoyarnos Pues si señor se pudo realizar este evento Donde pues las autoridades cercaron completamente Si señor, cercaron completamente Si señor, el Peñón de los Baños por todos los lados Si señor, nada más y nada menos había En este día, si señor, había granaderos por todos los accesos Hoy quiero saludar en esta noche de una manera muy especial Al famosísimo Astro Boy Que ya se encuentra presente esta noche Saludo para el Astro Boy Vamos a bailar señores El tema se llama Las Lomas de mi Isla Lindas y Bellas Vámonos Vámonos a bailar esta noche El tema se llama Lindas y Bellas Ahí va Ya llegó la banda de la Meche A ver si me escucha Chino Las Lomas de nuestra isla son Las más de la isla Son 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 De ella Ahí va Ahí va Ahí va Esa noche con ustedes el sonido Que van a ver Ahí te va Tus paisajes pintorescos ya lo muestran Eso es Paraguaco y el Tavo Los laterales hay que ver ¡Ay! Qué bonitas son Qué bonitas son Son Las más bellas Qué bonitas son Son Ahí está Paraguaco y el Tavo Bienvenido Señor de los Baños Ahí te va Oye la isla Aza Paraguaco y el Tavo Con 176 Son Para Kiko y el Richard Son Para Poncho Son Las más bellas La banda de la Meche Son Las más bellas Son 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 Las bellas Qué bonitas son 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 Las más bellas Por eso es que yo te digo Si tú dudas Pues vete a verla Qué bonitas son 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 Las más bellas Que se rompan los cueros Que se rompan los cueros Ahí te va Sonido cóndonas a la victoria Y los chinchas Ahí te va Ya llegó la Sandy Bell Ya llegó la Sandy Bell La Sandy La Sandy La Sandy La Sandy Bell Qué bonitas son 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 Las más bellas Ya llegó la banda de los mapas Unidad Legaria Esa noche con sonido Conor Vamos a la presión Son Las más bellas A Es Real Su paisaje Pintoresco Ya lo muestra Por todos los laterales Hay que verla Qué bonitas son Qué lindas que son Todas ellas La loma de nuestra isla Son Las más bellas Qué lindas que son 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 Ahí te va Las más bellas Qué bonitas son 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 Las más bellas Por eso son Son Las más bellas Siempre con son 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 Las más bellas Qué lindas que son Qué bonitas son 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 Las más bellas Preciosas Y redonditas Te digo que son Todas ellas Qué bonitas son 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 Las más bellas Por eso es que yo te digo Que tú Asalabana Chivas Hoy con los 15 de Cuernavaca Qué bonitas Hoy con son 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 Las más bellas Súbele papi Ya llegaron los rebeldes sin causa Santa Isabel Tola 100% Cóndor Rompen los cueros Rompen los cueros Rompen los cueros Esa noche lindas y bellas Casa Paragato y Cico Emiliano Ahí va Esa noche con son 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 No más Amor Ricio Toda la banda Ahí va Amor Amor Ricky Son Son La loma De nuestra Isla Son Las más Bellas Son Las más Bellas Qué bonitas son, 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 las más bellas Qué bonitas son, 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 las más bellas Qué bonitas son, 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 las más bellas Qué bonitas son, 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 las más bellas Estamos iniciando hoy Oye la loma de San Germán son las más bellas Sonido cóndor, son las más bellas Enciosas y redonditas te digo que son todas bellas Qué bonitas son, son, son las más bellas Por eso es que yo te digo que si tú dudas Qué bonitas son, son, son las más bellas Esa noche con ustedes sonido cóndor Bienvenidos, ahí estás Qué bonitas son, son, son las más bellas Qué bonitas son, son, son las más bellas Estamos iniciando hoy Qué bonitas son, son, son las más bellas Las lomas de Barranquita son lindas Lindas y bellas Qué bonitas son, son, son las más bellas Qué bonitas son, son, son las más bellas Qué bonitas son, son las más bellas Guided by a beaten heart I can't tell where the journey will end But I know where to start They tell me I'm too young to understand They say I'm caught up in a dream Well, life will pass me by if I don't open up my eyes So that's fine by me So wake me up when it's all over When I'm wiser and I'm mortal All this time I was friend in my soul Pues antes que nada queremos agradecer a toda la gente Que hoy en esta ocasión se encuentra presente Al estilo de Sonido Conor agradeciéndole y dándole la más cordial de todas las bienvenidas Quiero saludar al famoso Caspa Casi a diario lo vemos, sí señor Por allá, por Tacubita, la bella, allá arribita de Tacubita, la bella Dice desde Catepec un saludo al famosísimo Caspa Esta noche con el gigante de los sonidos en México Sonido Conor Vamos a bailar Esto va dedicado para toda la gente que hoy en esta ocasión se encuentra presente Hoy vamos a bailar El tema se llama La Cumbia de los Delfines Esta noche hoy comenzamos La Cumbia para la Niña de los Ojos Bonitos Alondra Y de parte de sus papás Ángel y Marlene Allá en el 755 hoy Aguantando heroicamente esta pinche lluvia que la verdad está lloviendo de la chinada Pero bueno, esta noche Sonido Conor saludando a toda la banda que hoy en esta ocasión se encuentra presente Nos vamos, Cumbia de los Delfines Vámonos Vámonos a bailar esta noche con los 15 de Cuernavaca Para el gato y su hijo Emiliano Toda la banda de uvas y chenchas Hoy con los 15 de Cuernavaca Vámonos 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 a bailar Están bailando con sonido cóndor y el champarrita sexy Ahí te va Ya llegó la banda Sminocos San Cristóbal, Huynchon, Chinán, Donuca 100% sonido cóndar Para Club Solo Amigos Esa noche con sonido cóndar Ni de Toluca ni de Puebla Para crear una rima Soy de Nesa y me remordo en tu cabina Para ver ese Kike de Ciudad Lago Vámonos a bailar esta noche Toda la banda que se encuentra en el reclusorio norte En el reclusorio oriente Vámonos, ahí está Ya llegaron los amigos de la organización A.E.B El Diablo y el Morro de la Piedra Para el famosísimo Astro Boy Hoy solo Agüita Méndico Hipócrita Asá para las chicas Estenio Rumba Raúl Penea Leti y Laura Vámonos, Ricky Vámonos a bailar esta noche Con el gigante de los sonidos Ahí va Todo el peñón de los baños Ailano, venga Esa noche con ustedes Súbele Para los amigos de la Conor y Munzola Para Patitas Para Amoy, Chaco, Chihuas Esa para Gallo Willow, Brian, 100% Conor Ahí está va Para sonido de Cali Familia Escalona Ese yayo donde quiera que se encuentre Asá para los chicos Sonos en la faz Vámonos a bailar Dice Súbele, pareja Vámonos a bailar esta noche Con ustedes Ahí va Hasta para Amigo Machoño de Asurdo Súbele Para Alejado de la Pisa La Rumba Leyes de Reforma Zapalapa Chicos malos Leyes de Reforma Hacemos 100% Conor Asaparece Tortinas Y en 5 15 de Cuernavaca Ya llegaron los chalíos De la Pisa Bando de la Huerne Hámonos a bailar Hay de la Huerne Música Hay de la Huerne Música Ya llegaron los gatos borrachos Huyo, Miguel y Memo Mauricio Güero Caciques, el palacio El agua asado, el chilaquil ¿Cómo se llama, señor? Se llama la cumbia De los delfines Vámonos a bailar esta noche, ahí está Estamos esta noche, hoy Vámonos a bailar esta noche, ahí está Estamos iniciando hoy Música 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 Vámonos a arrancarlos, el tema se llama Vámonos a Chinipú Esta noche para cubano y el tortas El Simpson 15 De Cuernavaca Vámonos Música 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 Primeramente gracias a Dios a la Virgencita de Guadalupe Música 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 ¡Mel Rodríguez! ¡Échale sabor! ¡Échale sabor! Estamos esa noche ya A ver si me escucha el chino Para llamar a Chile Para llamar a Chile Para llamar a Chile Para llamar a Chile Vámonos a bailar para llamar a Chile A Chile, a Chile A Chile, a Chile ¡Súbele pareja! ¡A Chile, a Chile, a Chile! ¡A Chile, a Chile, a Chile! ¡A Chile, a Chile, a Chile! ¡Ya llegó el famosísimo Roger! Con esos ojos que tienes ¡Oye! Niña, tú eres reina Reina de la vida mía A Chile, a Chile, a Chile, a Chile ¡A Chile, a Chile, a Chile, a Chile! ¡Vámonos a bailar esa noche! ¡Ya llegó el amigo Gallo! ¡A Chile, a Chile, a Chile, a Chile y la muñequita del pastel! ¡A Chile, a Chile, a Chile, a Chile, a Chile! Sigue jugando y jugando Con ese cariño mío Con esa noche con ustedes Con esa noche con ustedes Sonido Cóndor No somos ni muchos ni pocos Solamente los necesarios Donáticos ¡Uno, siete, seis! Con esa boca tan linda Te piden los besos míos Ya llegó la comitiva de Toluca La bienvenida a Doña Mori Y su comitiva de Toluca Hasta que la sacaron, señora ¡Súbale! Hasta para los que no creían que venía Sonido Cóndor Con los quince de Cuernavaca ¡A Chile, a Chile, a Chile, a Chile! Se la pellizcaron ¡A Chile, a Chile, a Chile! Les ganamos hasta la tira ¡A Chile, a Chile, a Chile, a Chile, a Chile! Les vimos la cara de pendejos ¡A Chile, a Chile, a Chile, a Chile, a Chile! ¡Súbale, pareja! Hasta la noche con ustedes Sonido Cóndor ¡Ahí va! Música Para llamar a Chili, para llamar a Chili Aza para Changuito de Morelos, para Iván y León, la banda Carruda Bueno Vargas del Carmen, bienvenido al Peñón, sonido Conor Ahí va Música 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 Allá atrás, allá atrás, las manos arriba Música Aquí sí señor, disfrutando la música del sonido Conor Poquito difícil, la verdad, el aguacero se vino con fuerza Lo que sucede cuando hay una lona, pues la verdad, sinceramente, después llueve más adentro, en algunos lugares, como aquí exactamente donde está ubicado nuestro lugar, sí señor, pero bueno, llueve más que afuera, afuera ya no llueve, pero aquí sí sigue lloviendo, en esta ocasión, y bueno, hoy, adiós gracias, ya pudimos subir la estructura, ahorita ya vamos a aprender todo lo que nos resta de iluminación, El chino ya está elevando todo lo que nos resta de iluminación, el chino ya está elevando todo lo que va en la estructura, trope, y bueno, bueno, vamos a nacarnos hoy, que comience la salsa, que se haga la salsa del peñón nuestro de cada día, el tema se llama Ocu, 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 Ocupación, vámonos Dedicado para todos los amigos que se paran tempranito, para irse a donde, a donde se van, a irse a chambear, a la chinga, sí señor, toda la banda, olor a café, matos locos, el babas, el primo, y el tierno, hasta la vitonia siempre, olor a café, vámonos, échale A las seis de la mañana, y a las seis de la mañana, cántese el grano, la pasión Vamos sigan más, Asaparam a Chanquito de Morelos, Asaparimán y León y La Banda Garruda, Mariana del Carmen Vámonos a bailar esa noche, Senta el achido Ahí te va Sube la pareja Para el payasito Capullo Y la muñequita del Basel Ocupación Morena y ocupación Que trabajara Ocupación Se llama ocupación Y no va Aza para la conejita y el quillo De ese coño a Para el payasito y la pasión Ocupación Y no va Rebelde sin causa Santa Isabel Ya que viene Ya viene tu papá Se llama ocupación Esa noche con ustedes Sonido cóndar Se llama ocupación Video filmación Es Benji Y el famosísimo Astro Boy Ahí te va Esa noche Estás bailando Con sonido cóndar Ahí te va El tema Se llama ocupación Para la organización Para el morro Y los niños N.R. El charalito Y su pequeño angelito Porque mañana Yo pronto Me moriré Me moriré Ocupación Para nada Me la batea Para vender las arepas Ocupación Las luces Echan esa energía La nera Teresa Venderá ya Ocupación Para la banda El peñón de los baños Ocupación Para el chalupo Lalo Busago Si no Una 76 La buena Te va a llegar Te va a llegar Vámonos a bailar Por la banda Ocupación Por el maíz Ocupación Que trabajara Ocupación No te olvidas Que no vas a trabajar A robar Ocupación Si no vas Al madrugano Le gastarás Ocupación Alante de la mañana Le gastarás El gallo y la pasión Ocupación Si no vas Al polvo Tú no comerás Ocupación Se llama Ocupación Con cuidado Nada más Bienvenidos al peñón De los baños Ahí está Todas las bandas El barrio del Carmen Uvas Urros Andas Chenchas Kiss Intocables Hoy con los 15 De Cuernavaca Super evento Hoy En la muñequita del pastel Ahí te va Dale pareja Me moriré Me moriré Me moriré Ella va a vender las arepas Ahí te va Si tú no vienes La negra Teresa venderá ya Ocupación No teletrabajo Ocupación Ocupate Para el amigo Noé Fino va a vender Inestructibles Esfino Villa Va a llegar Noé Noé ¡Suscríbete al canal! 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 Aza para amigo Toño Villanueva Y Azulera ¡Dale pareja! ¡Vamos a bailar! Aza para araña de parte del vato El Nico, el Panteón, Chon, los dos El Piraña Para todo el reclusorio Oriente Esta noche con ustedes El Gato, el Mero, el Esonche Hasta la victoria siempre ¿Veis con sonido? ¿Qué onda? ¡Vamos a bailar esta noche! Aza para Cejas, el Gordo y Changota Para Chalana, sale Cusunio Toda la banda de la Ramos ¡Vamos a bailar! ¡Y saca algo! ¡Yeah! Amén.